Sí, la Cámara de alguna manera inicia estas actividades en conjunto con el Ministerio de Derechos Humanos y de otras instituciones importantes, también del municipio de la ciudad de Posadas, estableciendo un cronograma, el de la Semana de la Memoria, donde se va a rescatar la historia misionero guaranítica, en esto de que la gesta o la reflexión sobre los derechos humanos no solamente nace desde el genocidio del 76 en adelante, sino en el reconocimiento de una historia profunda de los misioneros donde fue exterminado nuestro pueblo guaraní y desde ahí el entendimiento de la lucha de los derechos humanos, además, ¿no es cierto?, de esa fecha tan triste y tan también profunda del genocidio de la dictadura del 76. Por lo tanto, la Cámara abre con un trabajo conjunto multi-institucional para reflexionar, recordar e inaugurar en esta galería de este nuevo edificio emblemático que marca lo que es la gestión del ingeniero Carlos Rovira produciendo un salto vertiginoso en lo que es el respeto a la institución. Yo creo que cuando uno ve este edificio también marca la impronta del político, la impronta del estadista en poner a la institución en el lugar que corresponde y salir de una postergación de años, no solamente en el edificio antiguo, sino en este que era un esqueleto abandonado y hoy verdaderamente la casa del pueblo tiene el edificio que se merece. Todo eso en el rescate de una semana especial para reflexionar, se va a inaugurar la galería de los héroes, misioneros y guaraníes, siendo Andresito el primer héroe misionero guaraní que va a inaugurar esta serie de héroes que van a estar de alguna manera identificando, iluminando esta galería de este nuevo edificio. Se dieron diferentes cosas que están llevando a que haya más derechos de reconocimiento de los derechos de la nación guaraní. Ahora con el documento nacional de identidad hay un montón de sectores en donde ellos van avanzando. Ahora, en cámara, ¿cuál es el próximo reconocimiento que se podría hablar para este tipo de sectores? Ustedes saben que el año pasado, a raíz del foro que se hizo respecto del pueblo guaraní, quedó latente y se está trabajando en muchos pueblos sobre un futuro y eventual posibilidad de reforma constitucional, hablando de esta nación plurinacional. En esto que marcó Carlos Rovira cuando reconoció como nación al pueblo guaraní cuando era gobernador. A raíz de eso y a partir de aquel momento, el pueblo guaraní está en la agenda permanente de este político, de Carlos Rovira. Fíjense que en este proyecto de ley que tiene que ver con los emprendimientos hidroeléctricos, nuevamente, en el caso de plebiscitarse y en el caso de llegarse a una instancia de reparto energético, ¿quiénes están nuevamente? El pueblo guaraní quiere decir que no solamente ellos tienen su derecho, que es un derecho natural, que es un derecho que se debe reconocer desde la historia, pero además necesitamos que los políticos permanentemente tengan al pueblo guaraní en su agenda, porque si no solo hablaríamos de proclamaciones, de palabras, pero en definitiva hay que tenerlos permanentemente en la agenda política para que ellos sigan en este proceso de reconocimiento de sus derechos. Gracias.